Muy buenas gestoneros y gestoneras, hoy os traigo un mazo que es de esos que hacen al canal ser lo que es, un mazo especial que difícilmente vais a encontrar fuera de este canal y que la verdad es que está genial, compite muy bien, es barato y es super sorprendente y divertido. Fijaros que hoy no vengo a presentar un mazo, hoy lo que vengo es a presentaros el festival de magia y diréis, el festival de magia, me cago en la puta, va con Jaina, no mentira, no voy con Jaina, voy con Thral, traído a tomar por culo, con el poder de los elementos, un chamán de las tierras perdidas y oscuras y es genial, o sea, el mazo es genial, ¿por qué? Os voy a explicar en qué consiste la magia, para empezar transformamos hisbirros en ranas, eso ya está guapísimo. Para seguir traemos a un emperador antiguo del este, como es el emperador Taurishan y lo más importante, que es lo que consiste el mazo, haremos desaparecer un montón de cosas, con cuatro cartas, que son estas, y estas no, esta y esta, ahí sí, las dos tormentas, y además haremos aparecer esbirros sin apenas tener esbirros, jugamos con cuatro esbirros multiplicados por dos, que son el draco y el draco, que son dragones que nos van a ir de puta madre para el festival, y luego además las dos presoras violeta y las dos rocadas de invocación, luego también un Taurishan, y también tendríamos el espíritu feral, pero el espíritu feral sabéis que es un hechizo, aunque invoque dos esbirros. Entonces, está muy bien, yo os recomiendo que lo probéis, no lo recomendaría para subir de rango muy rápido, pero vamos, encima los que hayáis tenido algún juego de pequeños de magia, os va a ayudar bastante, como el magia borrás, porque ya sabréis, por ejemplo, borrar a los esbirros rivales. Pausa, me callo, y sigo para adelante, venga chicos, está genial, ya os digo, consiste en el convoelansia de sangre con un mazo sin apenas esbirros, nos vamos a basar en nuestros tótems y en las cuatro mierdas que nos van a invocar tanto la presora violeta como la roca de innovación, son nuestras bazas, hay que usarlas una a una y con mucho cuidado, de ni pasarnos llenando mesa ni tirándolas a la basura, además resucitaremos en directo con el espíritu ancestral, que nos van a ir muy bien para cubrirnos ante posibles mierdas, que nos va a joder los silencios, pero bueno, está muy bien, compite muy bien, y aunque os digo que es lento, se gana más del 50% de las partidas con él, una limpieza muy potente y luego un llenar mesa muy potente, y casi ningún mazo puede con eso. Además, este vídeo nos va a ir muy bien como tutorial de cómo limpiar mesa para la gente que no lo tenga muy claro, o sea, le va a ir muy bien, vengo en racha, digo todo con eso, o sea, vamos a coger esto y a ver qué tal se da, pero venir vengo en racha, a ver si consigo aguantarle al menos la primera partida, que ya me sale el vídeo bien, ya cojo dos estrellas y aunque luego las pierda, uy, el oponente fácil, madre mía, vale, vamos a ver, contra garros, tenemos que tener cuidado de no pasarnos sin cartas, por cierto, no he dicho, hay dos cartas que no llevo, que son legendarias que irían muy bien, una es talnos, va muy bien, la podéis cambiar por cualquier mierda, y otra es, no me sé el nombre, el 4-5 de 5 de maná, que al inspirar te da un hechizo, va muy bien también, pues soy consciente de ello, o sea, que yo eso lo recomendarlo, madre mía, empezamos sin limpieza, ¿dónde vamos? ¡Qué rayada! No, como no se si trata un green patrono, no, no, chun, 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 me voy a quedar con esta para empezar partida, esta 2 me la voy a guardar más para el 8, ¿alguna vez diréis que estoy loco? No, venga, en verdad voy a hacer así, hasta turno 4 es difícil que juguemos algo, por eso llevamos los dos crepusculares, la ola de sanación, anda que no tenemos defensa en esta partida, madre mía, hemos empezado con toda la... ¡Otra! ¡Ale! 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 ¿Será por falta limpiar? Bueno, pues a ver cómo se llama, vamos a ir tirando de tótems, los primeros turnos tiramos de tótems con este mazo, mazo muy guapo, en plan OTK también, porque le vamos a meter casi todo el daño en un turno 2, y nos quitamos de reno Jackson y mierdas así que les podemos sorprender y que se los queden en la mano sin usarlos, ¿vale? Me gusta, me gusta como empieza, empieza tranquilita la partida, que le acumule cartas, yo también, si él hubiese puesto tampoco sería problema, puesto que tengo para limpiarle un montón, ahora me tocará decidir si moneda y draco o bardo moneda y espero un turno, probablemente moneda y draco porque tengo a la profesora y tengo para limpiarle él dos tormentas, entonces probablemente me decante por eso, ¡Vamos Calvete! Vamos a hacerlo, moneda y draco, y tiene que gastarnos dos cartas él para eliminarnos lo mínimo, bueno no, un empate con escudo, moneda y draco igual no me sale muy worth, y si tiene el empate con escudo en mano, ¡Ah! Se lo gastamos, y si no lo tiene pues que se joda. Yo os digo, el empate con escudo nos duele, pero es que hay que arriesgar, si no también... En realidad los dracos los tengo para eso, para llenar un poquito de mesa y llevar un poquito de iniciativa y que no me violen mucho al principio. Vale, está bastante bien porque no la tiene. Vamos a poner totem, a ver que sale. El provocar... Uff, realmente me ha salido el peor que me podía salir, el provocar hubiese sido genial. Probablemente al turno siguiente otro dragón, para que no falten dragones. Hay que mantener ahí el poder de los dragones, echando fuego por la boca. Suerte que este dragón no echa fuego y este 1-1 sí que sale fuego por ahí. Totem abrazador. Tengo curiosidad por saber si él juega algo, no juega nada. El tío no es muy rápido, digamos. Ok, ok. Y armadura. Pues probablemente el draco sí, porque le vamos a dejar encima 3 de ataque para un esbirra 4. Vale, vamos teniendo cosas. Me falta por ahora la... Bien, muy bien, el otro draco. Vamos a ir llenando mesa. Sin ningún tipo de problemas. Los niveles primeros suelen ser los más difíciles. Digo, suelen. Contra un guerrero evidentemente no van a ser tan difíciles como contra un chamanagro o contra un cazador o paladín. Que paladín se ve muchísimo, por eso va tan bien el mazo. Porque contra paladín funciona muy bien. Vale, me mata el totem. Es lo mejor que podía hacer, la verdad. Vamos a meter esto y totem. Y a la cara. Otra vez el de 1-1. No está mal ahora yo creo, porque teniendo en cuenta que tiene un 3-5. Nos podría ayudar si nos lo deja vivo. La cuestión es ver qué hace. Lo lleva muy controlado, no lleva armadura. En verdad este sería un mazo. Hechizos, control... No sé cómo definirlo. Y luego un poco teca también por el tema del combo final con la sangre. De sangre. Vale. Y otro azote, digo. Me lo va a ejecutar. Me lo va a hacer dos veces daño para ejecutármelo luego. Bueno. Me da la opción de matarle, que es lo que voy a hacer. Perfecto. Taurishan va a entrar muy, muy bien. La putada es que no he podido poner totem. Pero... Creo que me sale worth si te ha cambiado Taurishan. La pena es que no he metido la roca. Con la roca me hubiese tenido mucho mejor. Con la roca, por cierto, comentaros. Si baja el coste Taurishan, los esbirros que me invoca bajan el coste. Y si me lo sube, por ejemplo, Loatev, los esbirros lo suben. O sea que... Es una cosa a tener en cuenta, para los que no lo sabíais. Porque yo, por ejemplo, me sorprendí un poco cuando lo vi. Estamos hablando de 3... 6, 9 cartas. Los hechizos no me vendrían bien meterlos por ahora. Así que vamos a ir con este. Vale, el turno siguiente tendré que jugar a algo. Probablemente el turno siguiente. Profesora con Spiritu Feral. Joder, otra vez el 1-1. Me cago en la puta, llevo 3 de 3. Profesora con Spiritu Feral para provocar una camorra. Probablemente. Hostia. Rana, 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 rana. Primer truco de magia. Su dragón se vuelve. Vamos a coger esto. Aunque, ya os digo, me sale Worthy si gasta la camorra. Suelen llevar una, si llevase dos, pues bueno. Evidentemente ahora me voy a guardar el Spiritu Feral. Yo tengo la mesa llena, tampoco es cuestión de cebarse. Vale, bastante bien. Puedo limpiar también ahora con el de 5 de daño a todos los personajes. Esperemos que no lo haya robado. Y será, son 6-7 cartas, creo. Las propiedades reducen a un 15% aproximadamente. Y si lo ha robado, pues toca sufrir. Seguimos teniendo mierda en mano. Aunque solo hemos gastado la 3-5. O sea, nos queda todo lo demás de llenar mesa. Uno de los cuatro comodines que tenemos para llenar mesa. Y además se guarda el espíritu para revivir. Una roca. Siempre viene mejor en la roca que en la profesora. La profesora digamos que es más flojita. En el tema de llenar mesa. Porque te mete uno a unos. Que vamos, que a la hora de combinar los generantes de sangre tiran igual. Y tampoco os voy a mentir. Con el otro tampoco vamos a conseguir cosas muy tochas. A veces sí lo he conseguido, pero... Bierros 5-5, cosas así, lo que más. Pero normal es sacar 2-1, 3-2, 2-3, cosas así. Vale, bastante bien, bastante bien. Se lo voy a limpiar con este, ¿eh? Podría no usarlo. Vamos a ver, vamos a empezar así. Nada, voy a limpiarse así. Y es que tampoco tengo por qué guardarme el dragón ese que ya estaba medio muerto. Y yo creo que me lo iba a matar fácil. 3-6-9. Importante llevar el control de cartas. Que me ha pasado alguna vez que se me han quemado o cosas así. Veremos qué juega. No tenemos rana, así que habrá que ser fuertes. Al primero. Está bastante claro eso. Y nos hace que lo podamos ejecutar más fácilmente. 5-5 y 3. Ya, total. Le podría haber puesto de revivir. Igual hubiese sido una buena idea. Ahí lo dejo. Pero he pensado tarde, así que... Bueno, no tengo más... No tengo más totems para poner. He tenido que haber puesto de revivir, ¿eh? De todas maneras, turno siguiente en Sia de Sangre está casi deleteado. Teniendo en cuenta que también tengo un choque de lava. Incluso este turno podía estar deleteado. ¿Cuánto estaba? Igual he hecho el panoli y estaba ya deleteado, ¿eh? Y la partida más fácil de lo que yo lo esté haciendo. Si estoy viendo el vídeo, volvéis para atrás porque igual le tenía acabado. Habría que tener en cuenta que tenía... Pues hay que multiplicar por 3 los espirros que tenía. Y puede ser. Puede ser que lo hubiese tenido leteado. ¿Me da tal de uno? Vale, voy a contar ahora. Que puede ser que también le tenga leteado. Sí, le tengo leteado. Son 3 por 4... Ya, ¿qué vamos a hablar? Pero aún así, 3 por 4, 12. Tengo el silencio, tengo todo. Lo tengo todo, papi. Vale, primera partida bastante fácil. En verdad le hemos llevado siempre a controlar. Yo creo. Vamos, a ver si me voy a estar lanzando yo a hablar antes de tiempo. Efectivamente. Bien jugado. Importante también el combo. La carta que acabo de usar con el limpiar. Con el limpiar tocho, sobre todo. Vale, lo dicho. Estaba en racha. Pues a ver si cojo el rango 8 con un poquito de suerte. Vamos a por la segunda partida. Esta partida ha sido muy tranquila. Seguramente fuese un Reno Jackson. Porque ha jugado cosas muy raras. Y no... Ya os digo. Es difícil tirar Reno Jackson cuando estás a 16-18 vida como estaba este pibe. Le metemos bastante contra esos mazos y se va a ir a ser mucho. Vale, Anduin. Joder, las limpiezas me las voy a quedar para empañarlas. Porque vamos. Para empeñarlas, no para empañarlas. Empañarlas en los cristales. Madre mía. Bueno, bueno. El silencio... Es que como me saqué los 2-8... Fijaos que me voy a quedar con mucha de esta mierda. Porque los 2-8 de esos me pueden sacar algo fino. El congelar... Es que he preferido limpiar. Voy a hacerlo así. Vale, bastante bien la Reno también. Tenemos mucha defensa. Ahora nos falta el limpiar. No empieces con la 1-3. No empieces con la 1-3. No empieces con la 1-3. Que la aborrezco. Dale a listo. Solo dale a listo. Zombie tampoco. También la aborrezco. No empieces con nada. Aborrezco... No... Bueno. Más o menos me chocas. No empieces ni con el control. Fijaos que se le podría letear con el choque de... De tierra. Fijaos. Es más, fijaos que lo voy a hacer. No era muy necesario, pero... Igual no jugaba ya nada en un par de turnos. Igual sí. Igual tiene el 2-4 este de los dragones. Aquí iba a estar ahí dando por culo. Quitándome los tótems. Cuando reataque. Y en verdad así... Tengo un poquito más de espacio. 3-5. No lo sabe. La 1-3. Ahora sí que sí. Pues me huele a descargar relámpagos. In the face. Vale, los 2 dracos vienen bien para robar. Tenemos además 2 de 2 de mana para robar. Es un mazo que apenas tira. Yo pienso en las ramas y en robots. O sea que yo creo que va a ser viable a partir de dentro de un mes. Para el estándar. No sé si hay alguna carta que llevo desde allí. Pero vamos. Yo pienso que tira muy poco. De ello. Ok. Huele a rana. Mira, es que me quito de líos. Ya cuando saca lo gordo veré lo que hago. Para estar estoy muy cómodo controlando la mesa. Así que no tengo limpiar. Si te hubiese limpiado así que le podría dejar crecerse. No sé qué. Pues ahora metes eso. Te lo dejo. Yo paso. Pero... Sin tener limpiar. Bien, bien. Le estamos forzando a cosas que seguramente él no quisiese jugar. Vale, vamos a meter uno de estos. Está bien. No tenemos la resurrección. Nos están fallando los combos. Tenemos este pero no tenemos el limpiar. Tenemos este pero no tenemos la resurrección. Si el turno siente robo de resurrección. Meto esto con esto y a tomar por culo. Porque además el sacerdote no tira bien de silencios. Por lo general. 4-4 le duele a un sacerdote siempre. Es una carta incómoda por un sacerdote. Digo, ahora me la deletea. Por bocazas. Estos son 3-6... Algo de limpiar su mesa vendría. Esto. Esto. Esto viene bien. Tampoco muy bien. Pero bueno. Voy a tirar a ver si me sale el totem que quiero antes. Porque con verlo con eso no puedo. Vale. No está mal el totem. Voy a tirar la limpieza. Bastante bien. Le limpio. Si me quiere tirar... Una nova. Porque la tira y pierde el turno. Yo vuelvo a sacar el otro draco. El siguiente. El que me temía. Se lleva esperando toda la partida. No puedo combinarlo en este. Así que esperamos al siguiente. Y guardaremos los hechizos para el siguiente. Bien. Muy bien. El mejor totem que me podía salir. He llegado a curarme con este. En alguna partida he llegado a curarme algún esbirro. En plan ahí por decir... Cuando estamos ya con todas las cartas. Acojonante. Puto hersta. Bueno. No vamos a gastar esbirros ni nada. Ni hechizos. Porque vamos a guardarlos ya para el combo. A partir del turno siguiente entramos con una de las rocas. La verdad es que una gozada que voy a entrar este totem. Para curarme este a tres. Porque si no la nova sí que me dolía. Vamos bien. Tenemos marcas de aquel. Apenas hemos robado. 17 a 18. Está bastante bien. Bastante controlado otra vez la partida. Es un mazo que nadie se espera. Nadie se espera. Muchas cartas de las que tiene. Yo he visto gente muy confiada contra el darse el batacazo. Los agros sobre todo. Vale. Lo esperable. Y locura. Vale. Entramos. Si no tiene silencio tenemos la partida bastante ganada. Acabo de gastar encima la nova. Buf. Que malo de dos. Bueno. Y voy a jugar. Una de estas. A ver que pasa. 3-1-1. Ahí plantados. Jefazos. Lo bueno es que este también hace muy buen counter. Hostia. Eso no lo hace counter. No había pensado yo en esa. La hacía muy buen counter a las bombas. Iba a decir. Pues vamos a ver. Porque ahora si que me ha dado un poquito la vuelta. A la ensalada. No he recordado yo ese combo. Veremos como nos apañamos. Necesitamos limpiar esto. Esto. Todo bien. Vamos a ver. Vamos a ver que totem sale. No es el que quería. Pero está bien. Esto aquí. Vale. Un 5. De los dos que me podían salir. Vamos a hacer esto por aquí. Bastante bien. Esto por aquí le quitamos la primera vida. Está bien. Para lo mal que iba. Hemos solventado un poquito la situación. Seguimos con robo de vida con el Draco. Nos faltan por entrar las dos de robar. Pero es verdad que ahora mismo le ha salido mejor ya. El tema del robo de esa carta me ha doliado mucho. No voy a engañar a nadie. ¿Vale? Se va a invocar una cosa tocha. A ver que mierda se hace esto. Al final el turno. Necesitamos otro limpiar fuerte. Joder, eh. Me cago en la puta. Necesitamos un presidente mejor. A ver si... Hostia puta. Lo pido y me sale. También es casualidad del señor. Ah, no. Vamos a ver. En principio el usuario sería limpiarle rápido. Pero teniendo en cuenta que hace 4 o 5. Pues es tontería. ¿Con balo con el Draco azul? Pues sí. Vamos a ver. Vamos a ser bestias. El 6 aquí. Sería interesante. Es que no le vamos a matar nada. Qué asco. Necesitamos el 6 ahí. De ahí depende bastante la partida. Los 2-5. Los 2-5 es esos. Dolor en mi corazón. Hemos gastado encima muchos hechidos al principio de hacer daño. Es una cagada el combo ese que he hecho no acordándome de la 4-5. Yo también lo haría, amigo. Yo también lo haría. Bueno, yo hubiese curado el otro, sinceramente. Vamos a ver. Vale. Pues ahora sí que vamos a jugar. Es que al ser dragones y tal, no esperaba yo tanto tampoco la clériga esta, coño. Que esto y esto me va a quedar muy flojo. Porque tengo la sobrecarga. Sigue curándose ese. Ahora se lo iguala. Ok. Ya entiendo un poco más de qué va el rollo. Tocará aguantar el tipo. Esto es de 2, ¿verdad? De aquí me puede salir el 0-7, pero no me vale que me salga el 0-7. Sin tener rana. Vamos a ver cómo jugamos esto. Esto tiene que tener alguna solución medianamente decente. Vamos a hacer esta. Me vale el 14. Vamos. Me cago en la puta en Nefarian. ¿Ahora qué pasa? ¿Todo el mundo juega en Nefarian? Va a ser GG, ¿eh? 8-12... No, no es GG, pero... O sea... Sí es GG, pero no es GG aún. Vamos a ver cómo lo hace con el 5-4 de dragones, probablemente. ¿No? No aún. Ojo, que como me toca algo de limpiarle, pues joderse. Me falta una de limpiar. Es verdad que no es la potente, pero con poder de hechizo le podría hacer 4 o varios. Vamos a ver. Lo dicho. Como salga esa... No tendría ya otras conmigo. Vamos a ver qué sale. El Espíritu Feral. Tendremos que tirar de Feral. A ver qué nos da de gratis. No es mala carta, pero claro. La situación sí que es mala. Y podemos meterle uno de estos a un Feral, pero vamos. Me lo reviente igual. Necesitaría un milagro que saliese lo otro. No, tú no eres el milagro, eh, pequeña mamosa. Me da que es GG, chicos. Tiene 3 cartas para el Eteanoro y luego el 8-7. Para acabarnos partida. Vamos a rendirnos y vamos a jugar la última partida. No me ha salido... La he cagado ahí. El misplay es claro. Ya os digo que yo estos mazos... No les termino en sacar tal eficiencia que debería sacarles. Porque yo estoy acostumbrado a mazos más agro. Normalmente igual el 70% del tiempo que he invertido en el gesto en el de esos. No obstante, me gusta jugar de vez en cuando porque entiendo que generan mucha más estrategia. Incluso diversión en algún sentido. Mazos como este. A ver si nos toca algo agro. Me apetece que me toque algo agro para ir limpiándole las cosas que tire y curándome. Uf, Jaina no. Que Jaina no me llena mucho meso. Mesa. Mesa no. Vale, me voy a quedar esta porque esta me va a venir muy bien para early. Las otras dos no las quiero. Veremos que pasa luego. El problema de Jaina es que llevamos mucha limpieza. Y me parece que no va a llevar mucha mesa. La mano no es mala. Es bastante buena. Vale. Totem de... Está clarísimo. Vale, buen totem. Buen totem. Tendedor de vida contra Jaina siempre es lo mejor. Ok, tiene pinta... Tiene muchísima pinta de un mago freeze. No jugaría esto si no puede ser porque el turno siguiente tengo esto. Deber de vida... Bien. Está bien, está bien. Turno siguiente iremos con el Drago Crepuscular. A ver si le gastamos una bola de fuego. Igual es un Reno Jackson, Jaina. A ver qué juega. Vuela el Reno Jackson, Jaina. Vamos a sacar el Crepuscular. Sale con siete. Necesitaría gastar las dos cartas y la bola. No, va a gastar bola de fuego. No, no llega ya con bola de fuego. Me lo deja vivo, no le supone un problema. Me va a atacar cuatro a la cara. No, no me lo deja vivo. Vale, le revienta. Mola como me rayo aquí y yo me cago en la puta. Me engaña la gente. ¡Uy! 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 Y no, no voy a limpiarse. Me voy a guardar. Es que no tengo por qué. Antes me impacienté mucho y por jugar. Como la primera vez el guerrero jugué así fuerte y me salió bien. Dije, pues otra igual. Y mira lo que me pasó. Me violenté muchísimo ahí. ¿Qué es? ¿Qué coña es eso? Esta podría estar bastante tiempo a meterse. Vamos a empezar por esta. Efectivamente. Hijo de la gran puta. ¿Cómo te tenía calado yo? Más calado te tenía... Bueno, pues viendo que probablemente nos toque limpiar... Vamos a limpiar a mano. Yo creo que era el mejor hechizo que podía atinar. Tirar viendo comida a la partida. Tengo para robar el Draco Azur también. Y si tenía que limpiar tenía que ser con eso. A ver qué es. Eso duele. Y el congelar dedos de mana también me dolería bastante. Vale. Y bolita. No está mal, no está mal, no está mal. Está bastante bien, de hecho. Me ha miedo duplicárselo. Pero es que, amigo... El otro día le eché el Espíritu Central a este. Que haga interesante puesto que aparece con una de vida. Vale. Bueno. El de uno de vida que es el que peor me viene contra Jaina, como he dicho. Pero bueno, al menos tengo otro uno de vida que va a hacer que... Uff. Se puede jugar también, chicos, el cazar de fieras. Va muy bien con el mazo. Vamos a empezar por este. Pero voy a meterle... La rana. Mierda. Joder, putos hechizos que se me olvidan. Dissecretos. Suerte. Lo tenía controlado, en verdad no se me olvidó. Eso diré, pero sabéis que sí. Bueno, creo que turno siguiente rockeo en vocación Espíritu Ancestral. Y si no pudiese me lo guardo para el 10 que puedo meter estos tres. Bajo. Bueno. Al menos le esfuerzo algo. Al menos una bolita. Siguiente una bomba. Pero sí, me huele a... Sí, sí, sí. Sí me huele, sí me huele. Huele bastante a esto. A ver qué sale. Una mierda. Hablando claro y mal. Bueno, le va a venir bastante bien el pirata al arma. No sé, igual por casualidad del destino que vamos con arma. Nunca sé lo que puede ser una partida. Vale. No me saques cosas raras, amigo. Al final era un tempo el tío. Lo que pasa es que tuvo muy mal early. Vale. Vale. Me la va a matar una vez. O dos. Dos. No quiere ni verla. Vale. Le hemos forzado muchas cartas para matarnos esa. Sale mal, pero no muy mal. Y más teniendo en cuenta que nos ha dejado vivos los 2-2-1. Vale. Empezaremos por esta. Ok. No es que me venga muy bien. Esto serían tres. Vamos a jugar fuerte, ¿no? Vamos a meter tres aquí. Y estos dos que no me valen. Dos aquí. Y dos aquí. Tenemos bastante buen control. El 3-2 se tendría que empotrar contra un 2-3. Y estamos los dos sin cartas. Creo que tótem es bastante mejor que bolita de fuego para si tuviésemos los dos sin cartas. 2-1 no. Vale. Bastante bien, bastante bien. Se han repartido. Vamos a tirar tótem y rezar porque nos salga el de curación. La verdad es que no vendría nada mal. Vale. Bastante buena carta otra vez. No hay queja. La metemos de boca puesto que está la cosa muy dura. Y no he dicho el qué. La cosa en general. Muy dura y muy larga parece esta partida. Bueno. Bueno. La verdad es que podía ser un desastre eso. Y se ha quedado solo en... Algo más quitado. Pero creo que no le ha salido nada worth it. Y más después de lo que acabo de robar. Que evidentemente me gusta reservármelo para la roca. Pero en este caso me da que no hay roca que valga. Tenemos que guardar la rana. Por si una Antonidas. Algo así. Que no mole. Porque tenemos la partida que se intenta controlar como para no cagarla. No me gusta. Evidentemente no me gusta. Lo bueno de Antonidas es que lo metería sin hechizos. A la mesa pelada. Tampoco me gusta. Vamos a meter el ansia de sangre. Probablemente estemos como estemos. ¿What? ¿Y me lo mata con la bolita? No. Me lo deja vivo. Me lo deja vivo sin duda. No. No puedo meter el ansia de sangre entonces. A ver. Sí. Tengo que meter una. Y voy a meter también la rana. Que. Necesito controlar la mesa. Y entrándome lo que me está entrando. Si me hubiese entrado un hechizo. Es que le puedo limpiar. La rana para este. Triste vida pero sí. Y no me gusta asfixiarme este totem. Pero bueno. Tenía que haber metido el otro totem después. Rana aquí para ganar. Es que es muy importante. El hecho de que. Me sigue vivo este. Me invoca otro 1-1. Me da mucho aguante. Mucho aguante. Y además tengo el otro ansia de sangre en mano. Es. Poblar esto un poco. Uf. Otro bol de fuego gastado. Lo está haciendo bien. Vamos a ver si sigamos sacando totem de oro de vida. Ahora. Hijo puta. Bueno. Por si la partida se descontrola pueden ir bien. Vamos a ir acumulando hechizos aquí para cuando entre la roca de todas maneras. ¿O no? A ver cómo gestiona esto. A ver. Este siempre va a matar a este. Tenga puntos de... Así que no voy a tener prisa. Voy a esperar a ver si se hace un poquito a mesa. Tenemos también el curar. Además tenemos más cartas que el en mazo. Así que... Esto por posibilidad. Vale. Perfecto. Dos de cuatro. Pon otro. Pon otro de cuatro. No. Pon otro de cuatro. Probablemente le dé un turno más. No tienen a pachetar. Se lo imagino. Buah. Vamos a darle el turno más. A ver si se me ha ido la partida. Yo soy muy toyaco. Es que puedo meter hasta las dos en el mismo turno. Vale. Está bastante bien. Otra que limpio. A ver qué robo. Importante el robo. Porque de la pilote sale algo. Vale. Esto me va a sobrevivir. Pero lo que saque no. Ya os lo digo por experiencia. Si yo meto esto, esto me sobrevive porque hace cuatro o cinco. Pero lo que saque, muy bien distante. Bueno. No ha estado mal. Vamos a guardar todo. Por ahora. A ver qué hace él. Y al turno siguiente probablemente la otra destrucción elemental. Me estoy guardando los demás hechizos para la roca. No tiene ya volar de fuego. Vale. Viene lo serio. Le sale una bola de fuego. Ok. No me dice ni bien que me dejase vivo. Vale. Muy buena carta. Tenemos que jugar este turno esta. Ocho. No tiene daño suficiente. Y menos con el provocar. Bueno. Tiraremos tótem. A ver si nos sale el de daño fuerte. El de... Vale. Está sin carta. Solo tengo que aguantar. Mente que hay otra curación. Le silencié aguantónidas. Esto es solo aguantar. Tiene una bola de fuego. Una. Vale. Perfecto. Creo que acaba de sellar su... Su muerte. Eso que le cae es una bola de fuego. Lo otro que va a quedar es una pieza de robot. Vale. Pues ya me da igual que me salga aquí el tótem. Voy a tirarlo. O no. 3, 3. No. Me voy a curar. Sin líos. Por si tuviese una amplia explosión o algo raro. ¿Qué coño? Le queda una carta. ¿Qué coño estoy pensando? Me voy a guardar la limpieza teniendo el dos mierdas en mano y una carta. Ya sabemos qué carta es. Desvelado. Curamos 14. Casi nada. Lo bueno de la curación es que las cartas que tenemos son 5, 6, 4 de maná. Creo que no tengo ninguna por debajo. Si metéis a talnos sí que lo vais a tener. Yo precisamente tengo a talnos pero no lo meto. Creo que iría bien. Pero es que probé el mazo sin talnos. Me lo recomendaban con talnos. Pero lo probé sin talnos y la verdad es que me fue muy bien. Así que dije pues sin talnos. Pa'lante así mismo. Vale. Me voy a intentar hacer esto. Esto es todo lo que tiene. Estoy en la bola de fuego. Meter ahí a todo imagino. La bola de fuego se aguarda. Este turno nosotros se lo concedemos a él. Y a partir del siguiente le ganamos la partida. Va a quedar un vídeo largo. Es que como dios estos mazos. Por cierto estoy ahorrando. Tengo ya casi 2.000 monedotes. Creo que casi 2.000. Igual ya he superado. Monedote, monedote. Tengo un montón ya para cuando se haga una expansión. Coño. Pues vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Al turno siguiente. Hostia. Que coño al turno siguiente. Nos curamos otros 14. Y yo creo que él sabe ya que estoy. Perfecto. Bastante bien controlado. He tenido miedo de hacer mis plays y tal. Porque la verdad es que era una partida propicia para hacer mis plays. Pero la verdad es que siempre le hemos tentado a que meta cosas en mesa. Luego tener para limpiárselas. Y muy bien la verdad. Muy contento con el mazo. Vamos a comprar un sobre normal después del vídeo. Como siempre hacemos. Creo que ahí no se compra el sobre. Va a ser más aquí. De estos no. No tengo dinero. Soy pobre. Uno de estos sí. Vamos a abrir esto. Y a ver si nos sale alguna legendaria. Por ejemplo la de los hechizos. Que me vendría bien para este mazo. Ahora coño. Que no se ve movida. El jodido. Vaya. No ha salido muy explosivo. No tiene muy buena pinta. Bueno. Un sobre. De los percitos que nos podía tocar. Desencantaré todo y serán 40 polvos arcanos. Así que. Dicho esto. Tengo preparadas cosas más rápidas para los próximos vídeos. Cosas bastante agro. Si os gusta lo agro. Y es lo que tengo para los próximos. Así que. Que acabo de sacar. Tanto el de las arañas. Como este. Son mazos. Este quizás es incluso más lento que el de las arañas. El de las arañas no va mal. Pero este sí que yo. Joder. Para subir con este. Me tiraba ahí. En plan. Jugando partidas y partidas. Hay partidas que duran 15-20 minutos. Así que lo dicho. Que espero que os haya gustado. Y que si no. A mamarla chicos. Hasta la próxima.